En la comunidad de Chinitos, en Angostura, vive el señor Gerardo Espinoza Angulo, conocido agricultor de la región, con la peculiaridad de que entre sus cosechas se ha dedicado a la siembra y producción de bules para artesanías. Desde hace 11 años, Gerardo ha realizado la actividad de sembrar y trabajar con una planta trapeza. Siendo el mayor productor de este fruto en el estado y del noroeste de México. El bule también es conocido con el nombre de guaje, tecomate o pumpe. Es el fruto de una enredadera llamada legendaria lucantá, cuya forma puede serlo bular, acinturada o muy estirada. Don Gerardo nos platica cómo se inició en esta actividad. Bueno, la cuestión de sembrar bule fue inesperada, repentina, de que un día compré dos bulitos yo, chiquitos, que vienen siendo así de esta medida. No más grandes. Compré dos bulitos, duré como dos años con ellos arriba del refrigerador. Un día pensé quebrarlos y sembrar la semilla de los dos bulitos, lo cual lo hice y el fruto de la semilla de estos bulitos fueron más de 1.200 bules. Que posteriormente, bueno, pues me dio la idea de sembrar dos hectáreas. Sembré dos hectáreas y levanté aproximadamente 40.000 bules. Después, sembré cinco hectáreas y levanté como 60.000. La casa de Gerardo es utilizada como el almacén de su producto. En estos momentos, cuenta con un poco más de 60.000 bules listos para su trabajo y venta. Yo tengo ahorita, por ejemplo, la capacidad de sembrar 10 hectáreas. Bueno, pudiera sembrar 10 hectáreas, pero hay capacidad para sembrar más. Todo depende de la demanda que hubiera, pues, de... Pero ahorita, en la actualidad, tengo... Aquí en bodega tengo unos 60, 70.000 bules disponibles para la gente que interesa en artesanos o alguien que interese, tengo esa cantidad de bules. La capacidad de producción de Gerardo puede ser más grande. Sin embargo, de momento está concentrado en el control de calidad de su cosecha, lo cual se logra mediante un invernadero y el control de plagas. Normalmente yo siembro a ras de tierra, porque cadecemos de un invernadero para que cuelgan los bules. Entonces, por ejemplo, si nos fijamos en este bule que está aquí en la travesía colgando, pues, así se darían más limpios. En este caso no está limpio porque tuvo alguna plaguita, pero la muestra está que en este está más limpio, mire, también. Si lo comparamos con este, pues, este también estaba colgado, pero sin plaga, pues. Entonces, la cosa sería aquí sembrar en invernadero, que cuelguen los bules para que no tenga maleza su cuerpo, su piel, y se diera, para los artesanos sería cosa más, más bonito, grabar un bule sano. Hace unos años hizo contrato con unos posibles compradores de los Estados Unidos, pero el hecho de que la siembra es a ras de suelo le impidió cerrar trato con los norteamericanos. Desde la época prehispánica, en las distintas culturas desarrolladas en América, hasta nuestros días, la importancia del bule radica precisamente en su uso. El indígena comenzó a decorar los bules con lagas naturales, inspirado por la naturaleza y su entorno, lo que hoy conocemos como el arte en bule en nuestro estado. Con esta actividad, el señor Gerardo Espinosa busca fomentar el arte y la cultura, además de preservar las tradiciones y costumbres de nuestros ancestros. Incluso él, siempre lleva consigo un bule que le sirva para hidratarse en sus jornadas bajo el intenso sol sinaloense. Porque esto es térmico y el agua la dan fresquesísima. ¡Ay, qué chulada! El angosturense señala que esta práctica también fomenta el autoempleo. Por ello, ha tocado puertas para que sus bules sean convertidos en artesanías, en las escuelas y en las cárceles de Sinaloa. Pero no ha logrado su cometido. Que se puede fomentar, por ejemplo, en las escuelas, en la tercera edad, personas discapacitadas, en las prisiones. Yo ya he andado en todo el estado, créanme sinceramente que he andado en todo el estado, viendo eso de poder entrar a las prisiones para que de alguna forma autoempleen las personas. Si el gobierno implementara manualidades en las escuelas, que por ejemplo en Ilecacín, Cobáez, las primarias, las universidades, a mí me gustaría porque no nomás en las escuelas, en las amas de casa, amas de solteras, donde se pueden ganar aparte de fomentar el arte y la cultura en el bule, pues ahí hay una fuente económica que pudieran agarrar. Esta es la mata de bule. Gerardo lleva el proceso completo para hacer el arte en bule. Primeramente se dedica a la siembra y cosecha del producto, proceso que va de seis meses a un año. Una vez seco el fruto, se procede a almacenarlo. El siguiente paso es meterlo en una tina de agua por un lapso no menor a 12 horas. Entre más tiempo duren sumergido en agua, más fácil y efectiva será su limpieza. Acto seguido, tiene las opciones de convertir el bule en un recipiente o en un artículo decorativo. Que dicho sea de paso, estas artesanías han traspasado fronteras al ser compradas y enviadas a Europa y a países como Japón y Estados Unidos. De la cáscara del bule se puede tostar y hacer polvo como tipo de pescauhite para las quemadas también. Y hacer medicina alternativa de lo que es la tripa y la semilla del bule. También es medicinal para el pulmón y el riñón. Para hacer una cantimplora, Gerardo tiene baquetas para hacer las correas y compra botellas PET para cortarles la rosca y esta les sirva de boquilla en su nueva artesanía. Este es un bule que ya se limpió por dentro, ya tuvo el proceso de la limpieza. Ya se le hizo la perforación donde se le va a poner el tapón. Que normalmente yo quisiera que fuera de otro modo el tapón con rosca. Pero posteriormente se compran los bulitos, se le hace esto y se le pone el tapón. Se va a forrar con la piola y con la baqueta que se le pone por encima y ya queda. Don Gerardo tiene un sueño, ver su casa convertida en un gigantesco museo del bule, donde puede exponer las más de 70 especies de este producto, a la vez de mostrar al mundo entero las artesanías sinaloenses, ya que cada municipio y cada artesano le imprime su propia esencia y cultura. Tratar de hacer un museo de todos los artesanos de todos los municipios del estado y tener bules de todos los artesanos de los municipios para que la gente se dé cuenta quién los hace, de dónde vienen y posteriormente que la gente sepa dónde poderlos comprar también. Don Gerardo Espinosa es un angosturense distinguido. Gracias por ver el video.